Que onda hermanos, acá les voy a dejar el uno de uno literalmente más histórico que jugué en mi canal Jugué contra Naughty Non Age, seguramente muchos lo conocen, es una de las personas que están en competitivo de Fortnite Hace literalmente dos años y medio, cuando arrancó éramos re pocos y él era uno de los que estaba Hay una pica entre nosotros hace bastante tiempo ya, tipo es como que había siempre una rivalidad ahí amistosa Igual, no es que me llevo mal con él, pero siempre hubo una rivalidad a ver quién era mejor y la verdad es que siempre me ganó Siempre me ganó porque es mejor que yo Así que nada, hay que aceptarlo, es lo primero, así que nada amigos, terrible stream, creo que llegamos a no sé, 9000 personas Una barbaridad así, así que los invito a pasarse por mi directo, que están saliendo muy bien Streameo a la 1 de la tarde generalmente, twitch.tv barrapato y sigan a StoryCop, sigan a StoryCop No sean boludos, sigan a StoryCop, lo somos El stream es el histórico y te voy a explicar por qué no Tim Porque vos siempre me opacaste, siempre tuviste como el pito más grande en el competitivo que yo Siempre ganaba un top más arriba, siempre me descansabas, siempre me mirabas así como sobrándome Hoy exploto, hoy es el día que exploté de bronca y te voy a sacar 10 dólares para que veas nada más De la mano de mi amigo Gastón, ¿quién es mejor? ¿Sí? Podés traer Crimnode, podés traer, tráeme KingBerry ¿Quieres traer a King? ¿Querés traer a King? Trae a King, me chupa la pija, me chupa la pija Hoy te rompo lojete, ¿con qué juegues con quien juegues? Me da lo mismo, jugá con bugas si te canta lojete Me da lo mismo, hoy te gano Voy contra todo tipo de pronóstico Mi dúo me descansa, vos me descansás Siempre me descansaron, siempre me dijeron carriado, nefasto Luego has traído la cerning, difícil de estar equivocados Sos el peor de todos Siempre estuve infravalorado Y hoy voy a demostrar que no es así como me tenían que tratar Me cansé, me caías en Lonely, me rompías el orto Me mandabas un mensaje con una carita otaku haciendo así Todo bien, la bronca me la fui acumulando Hoy escupo fuego por la boca, ya estoy en que no me importa nada A ver de nuevo la cara No, no te voy a hacer la carita otaku Esa carita se la dejo para otaku como vos Que se graban haciendo tiktok haciendo así No sé qué, viste que hacen los otaku estas cositas locas Le hablaste a Frank Caster mal de mí Yo de eso no me olvido Le hablaste a Frank Caster mal de mí Para no entrar a 9z Para entrar vos Me acuerdo, no me olvido No me olvido, tampoco sí boludo, no team Estaba en, eh, con Dips y Tade Jugando, gané una banda de guitar ¿Qué hace, no team? Viene, pum, me manotea Dips No seas gato, no seas gato Si estaba jugando yo con Dips No seas gato, amigo ¿Qué hiciste con Dips? Ganaste todo Lo hiciste re bien, sí Pero, ¿quién quedó llorando? Pato ¿Entendés? Y nadie piensa, Pato Todos ven la plata que gana Notting Pero nadie piensa, Pato Que está llorando ahí en el rincón triste ¿Entendés? Porque le sacaron a, 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 a A el N2 con a estar nerfiado ¿Entendés? Porque claro La, la vida, amigo Da vueltas Da vueltas, notting Estamos todos en la mierda Pero vamos a salir de esta ¿Y cómo vamos a salir de esta? Cerrando pocas A hijos de puta Como vos Que me, se encargaron de arruinar Mi carrera competitiva Vos Es Neus ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves como Gastón opina? ¿Ves como Gastón? Carrera, carrera Te dice Qué fácil que es hablar por hablar Qué fácil que es hablar por hablar Cuando Gastón no tiene ni la mitad El trío Siempre me fue bien Pero siempre había alguien que me opacaba Siempre había alguien que me sacaba Y me sacaba la gana de brillar La gana de ser alguien Y esa persona Empieza con N Y termina con Otting No Name Y está todo el día Viendo animes Y masturbándose con hentai Esa es la persona que Me arruinó la vida, chicos Sin más preámbulos Voy a jugar La Wager Que para mí define mi carrera Alta silla, pato ¿Dónde la compraste? Te das el lujo de cansar mi silla Te das el lujo de cansar mi silla ¿Sabes dónde la compré? En la concha de tu madre Y te voy a explicar algo Te voy a explicar algo Basta, pues la paso malo asustándome ¿Qué tiene que me... ¡Ah! Pelotudo de mierda Pará, no es gracioso Pará, boludito Con los culos Con los pipipipipi Boludo Nah, mirá la rata de mierda Que me trae Mirá la rata pelotuda Boludo, este jugó con seco y escaracho Amigo, dale, boludo Qué rata de mierda Mirá, me trae a Franquito No tengo ni ganas de poner listo ya No tengo ni ganas de poner listo Porque Franquito es un n de 14 años Que tiene la poronga de 5 metros Colgándose la patea, boludo Y me trae a Franquito Eh, ¿qué le está poniendo música? ¡Ah! ¡Ah! ¡Le ponemos músico Takwa a Noti! ¡No! 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 Pero, pero amigo Esto, esto volalmente lo está fortaleciendo a Noti La músico Takwa No, no, tenés razón, amigo Amigo, lo fortaleciste ¿Cómo le vas a poner músico Takwa a un fan del anime? Boludo Hoy Se define de verdad Quién fue el mejor Me podés traer a Franquito Me podés traer a Crimnode A Santider A cualquier pro player Yo voy contra todo Hoy estoy modo 4x4 Y los paso por arriba ¿Sí? Hoy demuestro Que de verdad No me merecía el descanso que me dieron Anda a aprender mecánica King te coge Sos el amigo de King Tenías razón Tenías razón Pero hoy Pero hoy La historia se da vuelta Hoy la historia se da vuelta ¿Sí? Ya parra como bien Ya lo vamos Claramente se tendrían que haber cambiado ustedes Pero bueno Sí, nosotros Pero cambiense ustedes Para hacer que arriesgue con el stream Dale, dale Dale, guacho Dale, de nada Para no la mate No la, pero Dijo menos ser Ni, boludo Disculpame Solo no voy a salvar al mundo ¿Qué era esa frase? Tiraba la de Marvel Tiraba la Veamos flote Veamos flote Yo sabía que Notin no cogía Yo sabía Pero nunca lo quise decir El stream porque era comprometerlo Es buscarle el pico a Notin Mirá, se regalo Se regalo, se regalo Ese Fraquito Ese Fraquito igual Fraquito me está sacando el Jairo Pero no me lo va a sacar ni en pedo ¿Qué se cree que es un pendejo mecánico? Me lo va a sacar Sí, me lo sacó Tenía razón Busca a Notin Hacelo mierda Gastón Yo lo aguanto Franco acá Lo aguanto Vos tranquilo No cantes No cantes No cantes No cantes Muy bien Muy bien Esta es la de práctica Amigos Esta es la que viene Es para calentar Acabo de arrancar el stream Así que podemos hacer dos rondas Para ir calentando Un poquito la mecánica Mirá, mirá, mirá Mirá como pichorea ya Cerra el orto Pichorea Joder puta No decía nada Esto es toda una estrategia Es lo que yo hago Generalmente Para no quedar para el orto Arranca la guarda contra Notin Acá se define quién es mejor Oh 45 Ok, Gasti Tenés que matar a uno Ya O te están rompiendo los JT Decime la verdad No me pegaron Bueno No dijiste nada Claro Porque te acaban de pegar Muy bien Me acaban de encerrar Como si fuese una mierda Sos vos este Muy bien Muy bien No No, Franquito Tiene muchas ganas de jugarlo Lo noto Un toque tenso Oh, roto 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 Oh, roto yo No tengo mats No tengo mats Uh, estaba duro el triso ¡Míralo! ¡No! ¡No! Gastón, ¿cómo te vas a morir? ¿1 a 0 nomás? No, Pato 1 a 0, amigo Pato, valí de perro una bala Bien Muy bien Lo rompí, lo rompí Muy bien, muy bien 1 a 0, Gastón Acuérdate No nos saca tanta ventaja No nos saca tanta ventaja ¡Oh! Maté, 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 maté Nice ¡Roto! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me fui cargadillo! ¡No, no, 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 no! Por favor, amigo Para, 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 para Tranquilo, tranquilo, tranquilo Muy bien Me salta, me salta Muy bien Le hice salto otra vez 40 por... 190 mil Es que me peor Lo tenés de correr, Gastón Lo tenés de correr Ok ¡Oh! Es pendejo de mierda Pendejo, hijo de puta casa Forro Che, dijimos que valía todo Pero aspiraron merca en el medio ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Aspirá, palopa! Muy bien, muy bien, Pato Muy bien Me gusta como estoy tradeando Muy bien, me gusta mucho Muy bien Me focusean Porque saben que estoy on fire Y bastón no Muy bien Me gusta eso Muy bien 50 al bot Digo, a, 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 a Más franquito Por favor, que alguna mujer Le dé pelota Tan feo ese Bueno, ya está Me arriesgo al 200 Me arriesgo al 200 ¡100! ¡Santo! ¡No! ¡Me vienen todos! No, ya paré Ahora sí Maravilluacho Maravilluacho No tenés chance Dejá de fullautear Dejá de fullautear ¿Qué haces? ¿Qué haces? Respetá los rangos Respetá los rangos Respetalos 2-2 2-2 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Perfecto Arranqué perfecto La ronda Tardí poquita vida Y yo hice mucho daño Y te recambié muchas ganas Muy bien ¡Oh! Ahí está Literalmente ha un tiro Lo matás ¡No, no! ¡Oh, my fucking God! ¡Que me pegó el pelotudo De Nottis, boludo! ¡Qué viejo hijo de puta que es, boludo! Estaba Es que ¿Ves que le pusiste la música? Está de acuerdo, obvio, amigo Lo gusteaste Era muy obvio El nombre del padre El hijo ¡Sí! Muy bien Dale, gato Pensiona Dale Pensiona, tranquilo Tómate tu tiempo Muy bien Muy bien Sí, señor Concentrate, Gastón Concentrate Muy bien Me gusta que me cules Porque sabés que yo sirvo Tirame un pasito Ahí está Para Franquito Uy, esa de Dynamite Me gustó, ¿eh? No, no Le acabo de tirar otro bailo taco Amigo Lo busteas No, no Pará No, no Literalmente Literalmente Déjame traer a mí, Gastón No traes vos No traes vos No traes vos Y te rompe el orto ¡Sí! ¡Lo mataste! ¡Tres, dos! Dale, Gastón Dale que ganamos, amigo Hay que cuidar a Tranqui Conito ahí Tranqui No pasa nada ¡Oh, my fucking God! Me están haciendo el orto Y no me gusta ¿Te encanta, amigo? Bueno, tengo que traer a acá urgente Porque Gastón acaba de... Ah, tiene los dos spas, guacho Pero sí, yo también con spas te gano, ¿sabés? Pero no te vas a hacer el lindo Mirá el tiro que te metí Y ahora te dito acá y te meto 200 Me he metido el... ¡Tres, tres! ¡Dale, Gastón! ¡Dale, Gastón! ¡Tres, tres! Tenía los dos spas Tenía los dos spas No te da problema, amigo Tenía la suerte del RNG Para mí es ir a buscar... No, no, no ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés inventar? ¿Qué querés... ¿Qué estás inventando? Contame qué estás inventando Porque no te entiendo, Gastón Explícame qué estás haciendo Porque la verdad No tengo ni la más puta idea, amigo Eh, ¿sabés lo? No es malo saturarle el micrófono a Noti Para que no son ni idea Muy bien, muy bien Le pegué 30 y me pegó Pero es más valioso el tiro Me muteo, Pato, sí Me muteo Muteame en el juego ¡No me escucho, no me escucho, no me escucho! No lo puedo creer ¡Oh, lo hice pija! Lo hice pija, yo me curo Tranquilo, tengo car Ay, me hizo verga No, no me lo bajé, Gastón Para, Gastón No podemos parar el carro No, moría, bien No, para, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo No moriste, no moriste Pensala bien, pensala bien No moriste La teníamos, la cuidamos ¡No, no, no! No, 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 Fernanda Ay, no Reparece, Pato, reparece Que vida de mierda No puedo, no puedo reaparecer No puedo, que vida de mierda, amigo Y vos, no, te intentas todo el día Haciendo caritas o taco Con una tiktoks, boludo No pechéis esta ronda Que ganamos la Wager, Gastón La Wager, Gastón Te lo pido ¡Sí! Se la comió No, está full de vuelta, Gastón ¿Estás nervioso, Gastón? No No te creo Vamos, dale, Gastón Dale, Gastón Dale, Gastón Muchísimas gracias por tu host ValtiAKD, amigo Te amo, loco Miriam la gente de ValtiAKD Están viendo una Wager ultra épica De la más épica de jugar ¡Ay, Dios! ¡No! ¡No! ¡Así! Ok Tengo show, güey Ok La entendiste La entendiste Yo también la entendí Mirá Sí, me encanta Me encanta ¡Oh! ¡Oh, my! ¿Cómo? Por el costado Mirá Lo hubiese pegado Si yo no soy malo Ok Está una vida, literal ¿Está una vida? Sí ¿Por qué aquí le sale Y a mi no, guacho? ¿Por qué aquí le sale Y a mi no, guacho? La concha de mi madre Si King hace Totalmente lo mismo Que hice yo, boludo La puta madre Que me pade ¡No es mía la escalera, no! Esta, Gastón No la pierda, Valti ¡Linda! ¡Remátalo, Valti! ¡No! 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 Gastón Las próximas bugfights Amigo, vos sabés que Es tu ámbito este Ok Ahora sí Ahora sí La play la hago yo ¿Confías en mí? Gastón Confía en mí Confío completamente en vos No, pero el padre el hijo Del Espíritu Santo ¡Vamos! No, pero... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay, ay! Jesús, 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 Jesús Jesús, 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 Jesús Le tenemos que ganar en bugfights Y jugarle en... Edítame Edítame Te rompo la cabeza Como te hice recién Pelotudo Sí Tiramos un baile ¿Qué sos? Pili del forro Me tiraste el baile Del tiktok Del tiktok Sí, sí Bailá, baile, baile Disfruten los pocos segundos Que tienen de loria Porque les voy a romper el orto ahora Ay, por favor Franquito Te lo pido Ya está, Gasti Si la perdés no pasa nada, amigo Te amo igual Te están corriendo Estás muerto, amigo No pasa nada Igual, eh Chat Tienen que admitir que le tocó... No, no Te picaron Listo Esto es bugfight Esto es bugfight Gastón, en bugfight Te necesito prendido fuego Fuera de joda, amigo Yo en bugfight pego Bugfight ahora No, no Ahora bugfight Pero di porque me lo robaste vos Porque sos un otaku Hijo de mi puta ¿Y para qué al pedo? Porque ahora te ha sido tiktok, boludo Rata Bailarina Gastón Los que me dan en el equipo 2, por favor Listo, Gastón Eh, Gastón Acá este es tu rubro, amigo Yo te sigo Acá le rompemos el orto Notting no tiene ni idea Es un bot Amigo, lo matamos Yo a Notting siempre le gané en bugfight Tranquilo ¿Te disto acá? Ok Tranquilo, muy bien Muy bien Este es tu rubro Me corre a mí, me corre a mí Pero tranquilo Chill, chill, chill Oh Le pegué 100 Le pegué Reviví, reviví Obrigalo a venir Reviví, reviví Obrigalo a venir Obrigalo Pero, pero ¿Qué haces con mi cuerpo? Ahí arriba Editás Un paso, muerto Reparece, reparece Reparece Dale, tranquilo Tenés mi pescado Yo no tomé nada Miren cómo juega Se te quedan los edits Se come un tiro gratis Sí, sí, sí Muy bien, Gasti Muy bien Está muy bien eso que hiciste Gasti Tenés que romper la cabeza No, si son muy malos No, no podés matar a uno No podés matar a uno Ya listás Me pendejo rata 119 me gustó Me gustó La vi, la vi 119 era fraquito Tranquilo Voy, 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 voy Gastón No, 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 no Sí, sí, sí Sí, sí, sí Rema Edita Setate de orto Viejo pelotudo TikToker Matalo 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 Lo cagé tiros Lo cagé tiros Gastón No, no me vas a rematar Viejo de mierda Sí 1-1 A ver ¿Esta pared es él? Sí, siempre 130 ¡No, no! Estoy trolleando La cucha de mi madre Gastón Perdón, amigo La trolleé Sigo Gastón, juegá al 200 Juegá al 200, Gastón Juegá al 200, tranquilo Ay, la puta que me parió Guacho Mala y trolleada, amigo Mala y trolleada Perdón, mala mía Mala mía 2-1 Tranquilo Tranquilo que Esta los cago a piñar Estoy pegando Estoy pegando Le pegué 130 recién A Fraquito Tranquil, Gastón Al no tener equipo El temita es que se complica La idea es motivarme No desmotivarme Todo bien, igual Ok, 90 90, Franquito Rullaron lo team Tranquilo Muy bien Muy bien Muy bien Tranquilo con Noti Tranquilo con Noti La jugamos tranquilo Pumba Roto, 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 roto Me encantó Me encantó Muy bien Está acá conmigo Me va a editar Me va a editar desesperado Me va a editar desesperado Desesperate, viejito Desesperate que te rompo los jetes 2-2 Hacemos 2-1 Sí, sí El viejo loco está corriendo Lo corrí Lo corrí, tranquilo Atrás No Encima queda el bueno Y vos sos malísimo La puta madre Pero malo con que es Si ya sabe la cantidad de ese De los romperos jetas, Franquito No, no Me está esperando Como si fuese un bot Eso ya me está tipiando Amigo Todo es mío Perfecto Todo es mío Estoy tranquilo Estoy tranquilo Que no tiembre Que no tiembre Que no tiembre Muy bien Le esquivé la bala Le dicta 140 Tranquilo Tranquilo Se la pegué rica A él le dorió A mí también Esto es verdad 200, pato Es que no me ha quedado otra Amigo Sí Sí, son males Están admitiendo N-string Que están macriados 65 al macro Dale Tranquilo Que salte ¡Una! El juego me robó esa bala Chupame bien la pija Que es un cangurito Boludo Muy bien Lo folauteo Le pegué Le pegué 30 No me pego nada Roto, 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 roto Matar viejito Vamos Vamos, gasti Tranquilo Dame el fishi ¿Tenés fishi? Cerralo orto Gastón Lo rompí Lo rompí Lo rompí Gastón Tranquilo No, viejito Te hizo mierda Amigo Tranquilo 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 Me va a editar Franquito Reconfiado Me edito Y casi me mata Maté 180 Sí, perfecto Perfecto Escuchame No, sos un forro de mierda Sos un forro de mierda ¡Lo estás reviviendo, Patricio! ¡No! Tres Si sos malísimo Son malísimo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Así no lo tiras Así no lo tiras Del inventario Ok, ok Tranquilo Nos agarraron por atrás Nos agarraron por atrás Estamos casi muertos Salile No te queda otra No te va a quedar otra Tomá Tomá Cállate tranquilo Tomá, tomá, tomá Dale, dale Vení, vení, vení Dale, dale Agarrate el pecadito Sí, sí, sí Ok, chilea Chilea entonces Yo lo mantengo Yo lo mantengo Pará, viejo pelotudo ¿Cómo te gusta spamear con el AR? Viejo de mierda 80, rompí Muy bien Al viejo por hijo de puta Lo rompimos Dale, eh Roto el fraquito Roto el fraquito Me encantó Me encantó Y no morí Edítale ¿Qué me diste? ¿Qué me diste, viejo de mierda? Ven, me diste por el otro lado No, no Perdimos la Waddle contra Noti No le puedo ganar Nunca le gané nada Nunca le gané nada, amigo No puede ser, amigo F, guacho Doble, en box Decile Dale, chicos Doble ¿Dijo doble? No ¿En box? Doble, en box Dale, doble, en box No, pero son 20 dólares Gastón, la pagamos Gastón, son 20 dólares Gastón, es una banda de hit, amigo Pato, le ganamos Le pagamos Dale, Gastón Pero le spameo al viejo Pero el viejo Tiene AI, amigo ¡El viejo de mierda, pelotudo! Si el viejo Son 20 dólares A mí ¡Sos una mierda, porro! Son 20 dólares, Gastón Ponete la pila, viejo No me cubrí Rustic se hubiese cubierto ahí Era cubrirse ahí, guacho No, Gastón Me hiciste perder plata Literalmente me hiciste perder plata Ahora, si nos ganan de vuelta Ya doy por hecho Doy por perdida la boda, ¿eh? Morí No, 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 no Literalmente Estamos pariendo por tu culpa Yo que vos Borro la boda Apago stream Ahora Y yo que vos Me arrodillo ante Seco Y le suplico Por favor Que sea tu trío A ver si Ganás earning con Twitch Porque en el Fortnite No ganaste nunca nada ¡Para! No, 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 no ¡Va! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! Lo rompí a Fraquito Toma, 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 Toma ¡Sali, foto! ¡Sí! Sí, sí, sí Bueno, otro tema Otro tema Otro tema diferente Otro tema diferente Cualquier cosa ¿Me pegaste? ¡Oh! ¡Oh! ¡My fucking girl! ¡Tres, dos ¡Hijo de mierda! ¡Sí! ¡Novieta! Muy bien ¡Mira vos! ¡Fight! ¡Ay! ¡Menos 100! ¿Cómo menos 100? ¿No estaban en coma? ¡No! ¡Pero 30! ¡Amigo, 30! ¡Y si se curó con vos! ¡Y cha! ¡Morís, pato! ¡Si sos una mierda! ¡Mala ahí, guacho! ¡Mala ahí, guacho! ¡Mala ahí, guacho! ¡Mala ahí, guacho! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Sí, sí, chico! ¡Sí, sí, amigo! ¡Eh, falta la de media, mameo! Era dos Como en la primera No, 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 no quieras inventar nada No, 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 no quieras inventar nada ¡Mutea de media, amigo! ¡Para! ¡Desaturar la música! ¡Para!